Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de una mujer excepcional y mal conocida, yo no tenía ni idea, que es María Goyri. María Goyri es la mujer de Menéndez Pidal, pero aparte de ser mujer de... fue una cabeza privilegiada, por todo. Eso que dicen que detrás de un hombre brillante hay una mujer todavía más brillante, pues casi, casi. Lo que me ha resultado decepcionante, he puesto en el blog todo lo que es su biografía de la Fundación Menéndez Pidal, pero he preferido encontrarlo a vosotros de forma más esquemática, extrayendo algunas de las cosas que ella dice y haciéndose, haciendo una síntesis de lo que es su vida. Pero no he encontrado vídeos de ella, he encontrado una especie de obrita de teatro, he encontrado una canción. Ella, no sé, ella estuvo recopilando romances. Sabéis que la literatura, antes de que existiera la imprenda y tal, era literatura oral, la gente era analfabeta. Y ella se va de viaje de novio, siempre os cuento la historia por el final, se va de viaje de novio y entonces está en un sitio contemplando un eclipse y hay una lavandera. Y entonces ella, porque él era muy mal recitador, se pone a recitar un romance a vos en grito y la lavandera se lo sabe. La lavandera que era analfabeta, por supuesto, y la lavandera le cuenta otro romance, que es el romance de Don Juan. Y entonces aquellos, los dos, ni corto ni perezosos, dejas que estaban de viaje de novio, estaban siguiendo la ruta del CIDA en burro. Entonces ni corto ni perezosos cogen, se van a por los cuadernos y se ponen a escribir el romance oral y a partir de ahí empiezan a recopilar romances maravillosos. En Cuba también lo hicieron y allí tenían unos discípulos que fueron los que lo hicieron totalmente, pero ellos crearon la vía porque el vínculo de Meréndez Pidal con América fue bestial. Él escribió más de 500 obras en vida. Yo caí rendida, mirad, no hace demasiado tiempo, mi marido murió en el 2020, era cuidadora de un enfermo que llevaba 16 años enfermo, muy enfermo. Entonces pues los cuidadores nos ponemos que cazamos moscas. Esos son mis gatos, ¿eh? Cazamos moscas o nos ponen camisas de fuerza. Entonces decidí, de hobby, pues a matricularme en hispánica sin demasiada fe de futuro porque, yo qué sé, pero he llegado a la conclusión que las cosas improvisadas son las mejores que hago en mi vida. Todo aquello que no pienso, pues eso es lo mejor, lo mismo que hay gente que piensa, repienso y tal. Bueno, pues yo lo que no pienso es lo que mejor me sale. Y fue una experiencia maravillosa y ahí conocí a Meléndez Pidal. No lo conocí porque obviamente se murió cuando le faltaban cuatro meses para cumplir 100 años. Era un hombre con un sentido de la ironía excepcional, pero conocí el cantar de Miozic que me quedé enganchada y su obra. Porque él, cualquier etimología que se os pueda pasar por la cabeza del cantar de Miozic, porque era historiador también, había hecho derecho también. Era un sabio, absolutamente. Un sabio al estilo del siglo XIX. Bueno, pues tenía un libro que te recorrías, ¿no? Entonces tú decías, ¿cómo eras? Lainez. Y tú decías, la familia de los Flynes, de los Flynes, no, Flynes, de la familia de los Lainez, de la antigua Roma, de no sé qué, cualquier ropa, cualquier, no sé, fue como un vicio. Me pasaba el día en la Biblia, de que pillé cuatro gripes en un invierno. Fue una experiencia catártica, maravillosa. O sea, de verdad, lo recomiendo. Terminé en el 2016, hispánica. Me encantó. Fue maravilloso. Y pude dedicarme, obviamente no iba todos los días a clase, pero pude entregarme, o sea, cuando estuve analizando el cantar de Miozic a través de Menéndez Pidal, que fue el que, digamos, introduce una filología científica en España. En fin, aparte de ser un profesional maravilloso, él me parece que antes de 1900, 1899, 1900, tiene ya una cátedra que es como, no sé qué, comparada, literatura comparada, algo así, entre latinos, no sé qué, o historia comparada. Bueno, es el que, digamos, es que conforma filología en España, por decirlo de alguna forma. Él, a su vez, había sido discípulo de Menéndez Pelayo, pero no solamente eso, es que además de eso, de pronto tenía una alumna, que era su mujer, pero una alumna más, ¿no? Pero de pronto están en una conferencia en la cual están criticando a Concepción Adenal, porque era tan chula. Mirad que estamos al final del 19, principio del 20, que por qué tal, más cual, que si Concepción Adenal, el señor que estaba dando la conferencia y se levanta, nuestra María Goyri, y le dice más que un cerdo, pero bien dicho, y sin ordinaria. Le dice, entonces empieza todo el mundo a aplaudirle, y uno de ellos, Menéndez Pidal, que a partir de ahí cae rendido entre ellas. Habían hecho trabajos conjuntos, etc. Es más, os voy a decir una cosa, llega un momento que recopilan tantísimo, por supuesto ella era fan y estaba incluida y lo estuvo haciendo de la institución de libre enseñanza, es más, su hija Jimena crea el colegio estudio en Madrid, porque cuando ellos vuelven de la, o sea, vuelven a la España donde han ganado los militares, pues le echan la clube de encima. Y ahora mismo os voy a leer, o sea, esto que estoy contando de María Goyri es para explicaros lo que, la opinión que tenía el régimen de ellos, de que Menéndez Pidal era un poquito tonto en la que llevaba los pantalones de su mujer. Menuda tontería. Bien, se los cuento un poquito, por fase. Vamos a ver, ellos cuando llega la guerra civil están terriblemente angustiados porque ellos habían luchado por la república muchísimo antes. Una cosa que vi los intelectuales de la república y la generación del 27 sobre todo, es que se dejaba la piel por la gente humilde, por la gente sin medios para aprender, o sea, se dejaba la piel, no, ponían dinero. Bueno, el que hacía toda la escenografía del grupo este que tenía Lorca, que no me acuerdo cómo se llamaba, la cabaña, la choza, no me acuerdo. Pues era un primo de mi abuelo, especie, sí, y era jovencito. Entonces le pedía dinero a mi abuelo y decía a mi abuelo, pero bueno, niño, pero qué no sacáis un duro de todas las escenificaciones, la barraca, de todas las cosas que trabajáis por ahí, y decía él, no, 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 es que tenemos un sentido, que tenemos que ayudar a los demás y tal. Este era escultor y hacía toda la escenografía gratis y ponía dinero. Atención, dinero de mi abuelo, claro. Y le hizo un busto que alguna vez os lo habré enseñado con balas de la guerra civil, porque mi abuelo tenía una finca que se llamaba La Marañosa, que ahora es del ejército, y allí fue una de las batallas. Y bueno, pero quiero deciros que tenían un sentido del deber social grandísimo, pero desde primero al último. Algo que ha desaparecido totalmente, que es una grandísima pena. Pero lo que quiero deciros, porque por ejemplo nuestra María Guairi va a estar, tiene como una especie de escuela de delincuentes que entre 1916 y 1924, pero se la cierra, y está en un hogar de delincuentes. Entonces está con niños que son jovencísimos, que han nacido en hogares desestructurados, y está luchando con ellos, dando clases gratis, consiguiéndoles ropa, consiguiéndoles dinero, consiguiéndoles, luchando para que tengan un poco de cultura, porque aprendan a leer, porque se puedan promocionar, para que esa inercia que llevan por nacimiento de tener una infancia terrible que ha terminado la delincuencia, no los acabe consagrando en las cárceles como auténticos delincuentes y carnes de cañón en el futuro. Entonces ella, toda su vida, aparte de hacer, digamos, de escribir muchísimo, de recopilar los romanceros, etcétera, etcétera, va a estar al lado de la gente, porque de la gente más necesitada, dando clases gratis, luchando por ellos. Va a ser una mujer abanderada totalmente. su abuela y su madre, ella nace en la calle Goya, en el barrio Salamanca, pero su abuela y su madre habían sido mujeres que se habían quedado embarazadas sin marido ni nada. Ella es la primera que se case. Y entonces Ramón Méndez Pidal, que había nacido en la coruña, pero provenía de familias turianas súper conservadoras, súper católicas, y le habían buscado una millonetis, que decimos en Andalucía, para casarse. Y cuando se entera que se quiere casar con esta, porque esta cuando la conoce enseguida se quiere casar. Esta no es una mujer guapa, pero una mujer inteligentísima y culta. Es la primera mujer que tiene una licenciatura y un doctorado en España. La primera. Y de hecho ella, su madre la educa cuando es pequeña, llevándola al gimnasio, que no había nada más que hombre, y llevándola a clase de dibujo-pintura, que no había nada más que hombre. Y dice ella, me acostumbré desde pequeña a estar con chicos. Y después pide permiso para matricularse. No había ninguna ley que lo prohibiera, pero como que no lo permitía. Entonces le dijeron, bien, pero mientras que usted no albolate a los hombres. Entonces le permitieron ir de oyente, no le permitieron matricularse. Entonces ella tenía, llegaba el profesor a las clases, entonces ella estaba encerrada en una habitación. La cogía el profesor, la metía en primera fila, terminaba la clase, la encerraban en la habitación, y el siguiente profesor, así, hasta que en 1899, por ahí, no me acuerdo, le permiten matricularse gratis, hoy gratis, le permiten matricularse oficial en la facultad. Y en 1910 permiten que las mujeres se matriculen en la facultad. Entonces ella va a estar, a Menéndez Pidal viaja muchísimo, lo invitan, pero viaja hasta casi que se muere. Está en buenas condiciones físicas. Entonces, ella está leyendo una carta suya en Baltimore, de toda la información que da la Fundación Menéndez Pidal, y ella dice, le escribió a su madre, le dice, mamá, en Estados Unidos, tú no sabes qué universidades, qué limpias. Dice, además está lleno de mujeres por todos sitios, porque ella va a luchar desde un inicio para que las mujeres tengan un hueco dentro de lo que es la cultura, para que las mujeres tengan una profesión, pero va a luchar y lo va a sufrir también. Le van a decir más que un cerdo y le va a pasar de todo. Pero ella cabezona, como su madre y su abuela, que habían sido mujeres independientes. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma más ordenada y menos caótica. Ya os he dicho que van a tener tres hijos, Jimena, le pusieron como la hija del Cid. Mirad, el Cid, el cantar de Mido Cid es una preciosidad, también es una crónica de su tiempo, pero es una ficción. No vais a ir a creer las cosas. Realmente el Cid, lo digo, lo dice una que se ha hecho para el cantar de Mido Cid de principio a fin. Ah, hizo en la película de Anthony Mann, hizo de asesor para que nos hicieran, en las cuales, él está con chastos gestos, lo he puesto en un nodo, que está ahí con un, ¿cómo se llama? Un halcón, hecho, esto es cierto que estaba guapísimo en aquella época, era una persona encantadora, simpático, y él hace de asesor para que, digamos, no se pongan cosas raritas ni se hagan cosas raras en lo que es la película. Estaba feliz como una perdiz. De hecho, un poquito antes de morir, le regalan un hueso del Cid, de la cabeza del Cid, y llora y todo. Pero bueno, Menéndez Pidal es el Cid y algo más, porque hizo muchísimas cosas. Vamos, entre otras cosas, consagró la filología como enseñanza científica en nuestro país, y lo difundió también por América, etcétera. Estaba, yo qué sé, es honoris causa, pero yo qué sé, que de universidades francesas, de todos lados. Y los archivos que tienen cuando la guerra los protege, los manda a Barcelona, o sea, primero a Valencia, que era la capital después de la República, lo manda a Barcelona, y después deciden que esos archivos marchen con la obra de todos los romances que había recogido a lo largo de su vida, su mujer y él, que iban en mulo. Entonces los protegen y va con la obra del Prado a Ginebra, están protegidos, porque estuvieron muy, muy angustiados. Me parece que él se fue a Cuba, se fueron a Cuba los dos durante la época de la guerra civil. ¿Qué puedo deciros? Porque mira, estoy leyendo una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, o sea, que ellos están en Granada. Entonces están interesados, están recogiendo romances, tal, tal. Y entonces un chavalito adolescente, muy jovencito, los acompaña. Ese chaval no sabe nada de romances, pero es hijo de un notario, y entonces le han dicho que viene don Ramón Méndez Pidal, que en aquel entonces era, pues yo qué sé, el director de la Magdalena del Cantábrico, de la Universidad Méndez Pelayo, era director de la Real Academia, tenía mil cosas, pero era una persona súper sencilla. Bueno, y entonces le dice que se vaya al Sacromonte, al Albaicín, y que se los enseñe. Este chico estaba estudiando en mi ciudad, Almería, y tenía un mentor que se llamaba Espinosa, que era inteligentísimo, que después se va, después va a ser el suegro de un arquitecto famoso. Y bueno, Espinosa, que era como un sabio, pero sin dinero, y era el que el niño estudiaba aquí la primera y la secundaria en Almería. Ese niño que lo lleva por el Albaicín, después va a escribir el romancero gitano. Os hablo de Federico García Lorca. Digo yo, madre mía, se quedó alucinando de las cosas, porque España era analfabeta casi el 80%, casi todo el mundo, y en algunas zonas más que otras. Bueno, y entonces la literatura que se hablaba eran los romances, los romances de ciegos, los romances antiguos que pasaban oralmente de uno a otro. Y ellos iban recogiéndolos para que no se perdieran. Y los que recogen allí con los gitanos, es con Federico de la mano que no sabía nada y se quedó con la boca abierta de lo que estuvo escuchando. Yo también me sé algún romance, porque hacíamos campamentos con gitanos. Esto pasa de padres a hijos, que también eran alfabetas en una época que ya no debería serlo. Bueno, voy a ver si os cuento un poco esto que estoy contando su vida. He estado leyendo la vida de María Goyri y me ha parecido increíble. María Goyri no era millonaria, pero era gente pudiente. Su tío era el alcalde de Burgo, vivía en un palacete. Su sobrina va a ser María Teresa León Goyri, que era de Almería. Su segundo apellido es el apellido de ella. También la mujer de Alberti, también una mujer inteligentísima, una mujer excepcional, cultísima y guapísima. No sé lo que pasó con Alberti, la verdad que tampoco es agua que no debe beber. Voy a ver si os cuento. Mira, Ramón Méndez del Pidal se hace famoso con la leyenda de los infantes de Lara en 1896. Lo que no he acabado de deciros es que el Cid, aparte de... me van a venir los que me colocan en el sofá y me van a pillar. El Cid, aparte de todo parecido con la realidad, era una coincidencia. O sea, el Cid era un mercenario. Y sí, efectivamente lo marginan, pero lo marginan por otros temas. Lo marginan su monarca y es que va a Sevilla a cobrar un impuesto para su rey. El rey sevillano le pagaba a su rey. Y en esto que aparece, no sé si era el conde de Barcelona, y entonces le dijo, aparte te quería conquistar. Y le dijo, no, 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 que el vasallo de mi señor me acaba de pagar el impuesto y además es amigo. Y le dijo el conde de Barcelona, que te apartes, que voy a conquistar esto. Y dijo al otro, si vienes, pillas palo, pero mío. Y dijo, me da igual, voy a conquistar eso. Y efectivamente, el Cid, significa su etimología Cid, señor en árabe. Entonces no se sabe si lo escribe un árabe, tiene también muchas manos, como todos los escritos antiguos, el siglo XII, que supone el origen del castellano o la consagración, porque la jarcha y la charcha, las mías charchas anteriores, que están mitad en hebreo, mitad en árabe, habibi, etcétera, etcétera, son cantos de amor. Bueno, el caso es que este señor va a conquistar y entonces le hace la jarra, que era un tipo de lucha de los buenos jinetes musulmanes, porque eso no lo conocían los cristianos. Entonces, conclusión, le gana y lo coge preso. Y pide, porque más que matarse, cogían preso y entonces pedían un rescate para ganar un dinerito. Y fue una humillación. Pero es que entonces llega a Sevilla y dice el rey de Sevilla, ¿con qué le has dado palo a este? Ven aquí y lo puso de oro hasta arriba. Ten en cuenta que el XII era un hijo de algo, que era un niño que se había quedado sin padre de la baja aristocracia, que se crió con el rey, que después murió, que patatí, que patatá. Efectivamente, hubo juramento de Santa Agadea, pero la causa de su exilio no fuese, fue una suma de cosas. Y es que llegó a la corte cargado de dinero, que era un señor modesto, fino, con clase, pero modesto. Y en fin, le hizo un patrimonio al rey de Sevilla. Dijo, olé, mi amigo, toma ahí. No solamente lo que vamos a conseguir de dinero, si encima pide a dar yo dinero por defenderme y por ser tan valiente y tal. Y entonces la corte, ya sabéis lo que son las envidias y el agravio comparativo. Al Cid, pues como que, hasta luego, Luca. En fin, fueron toda una serie de cosas diciendo que trabajaba para los musulmanes, que patatí, que patatá, que no tenía nada que ver con eso. Fueron simplemente envidias, estuvieron chechando al rey y efectivamente entre los exilios, pero el Cid se ganaba la vida. Y quien le pagaba, pues para él se trabajaba. Y no tenía ninguna dos hijas que no fueron violentadas en su... O sea, tenía dos hijas, pero no se llamaban como es. Y sus matrimonios no fueron violentados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo parecido con la realidad. Mera coincidencia. Hay algunas coincidencias, pero no todas. Y era un poquito chulito. Y los musulmanes cultos de la época lo detectaban porque decía que era una especie de torrente. El brazo armado de la ley. Bueno, voy a ver si os cuento un poco. Van a venir los de mi sofá, me van a pillar aquí. Se hace famoso con la leyenda de los infantes de Lara, que la hace en 1896. Inicia montones de trabajo sobre la épica lucha, porque decían que en España no había épica. Claro que teníamos épica, el cantar de mí. Lo mismo que otros tienen la chansón de Roldán, otros Beogulf, otros, los alemanes, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Es una labor continuada con una serie de ensayos que tiene sobre el poema del Cid, que está cuidadosamente editado entre 1908 y 1911. Del Cid es todo. Hace como si fuera lo cartografía, vamos. Todo. La ropa, la etimología, todo. Bueno, y con cada trabajo que hacíamos nos íbamos enganchando cada vez más, porque por primera vez Filología, Historia de la Lengua, podía hacer trabajos donde cogía un texto y veía el nivel léxico, fonético, yo que sé, todo. Por primera vez sabía para lo que servía cada cosa en conjunto, como el que ve un paisaje gigantesco en conjunto y era como una emoción, aparte que estaba con un texto tan maravilloso. Bueno, lo editan entre 1908 y 1911 con obras como la epopeya castellana a través de la literatura española. Tengo que leer las fechas, que no me las sé. 1910 y la canción del Roldán y el neotradicionalismo en 1959. Publicó 500 obras, 500. Yo digo, madre mía. Dice María Goyri. O voy a sacar cosas que dice ella, que era un Robinson Crusoe, su marido. La fanía de ella, que era ultracatólica, no eran creyentes ninguno de los dos. Era gente republicana, era gente, no sé, que querían una España moderna. Pero a la vez era gente muy educada y le horrorizó tanto el clima peribélico de la guerra civil que tenían como un afán de unir, digamos, esa España castiza católica con esa España que tenía afán de modernizar y de ser más europea y más universal. Pero eran como las dos Españas que han estado siempre pegándose a rotazos, que no había forma de juntarlas. Dice María Goyri. El hacer vida de Robinson siempre tiene muchos alicientes y aflora una fuente de hacer la comida, servirla en revejos que dejamos bajo el puente descalzo de una excursión para otra. Estaban siempre haciendo excursiones. Dormir por la noche en hamacas colgadas en los pinos. Pasar varios días vivaqueando en una tienda de campaña de Peñalara. Bueno, esa era la diversión que tenían. Iban recogiendo por ahí, ¿cómo se llama? El poema. Ay, romances, perdón. La Fundación Menéndez Pidal en el Matadero de Madrid. En este momento es quien viva a Madrid, por favor, que vaya a verlo y no lo cuesta. Presenta una muestra que se llama María Goyri, Abriendo Caminos, que se puede... Era súper feminista. Casa del lector del 15 de abril al 15 de septiembre de 2023 como motivo de 150 aniversarios de su nacimiento. Es una persona de gran talento, tengo que leerlo, de gran cultura, de una energía extraordinaria que ha pervertido. Eso es lo que dice, mira, esto es lo que dice el informe de Fachilandia cuando después de la guerra civil, porque claro, han vuelto y esto dice, personas de gran talento, de gran cultura, de una energía extraordinaria que ha pervertido a su marido. Pobre María Goyri. Muy persuasiva de las personas más peligrosas de España. Dicen, pobre cilla madre entre niños, que dar a clase, en fin, es sin duda una de las raíces más robustas de la revolución. Porque era partidaria de la institución de la libre enseñanza. Presidente de la Academia de Lengua, persona de gran cultura, esencialmente bueno. Eso, Menéndez Pidal, lo que dice la franquista. Esto es de un informe. Él lo ha puesto en la exposición. Presidente de la Academia de la Lengua, persona de gran cultura, esencialmente bueno, débil de carácter. Serán malos, porque como era intelectual, no era militarote, totalmente dominado por su mujer, al servicio del gobierno de Valencia, a los republicanos. Como propagandista en Cuba. Pobrecillo que se fue a Cuba a estudiar. Y cogió alumnos, discípulos, para enseñarles que captaran todo lo que era literatura oral en Cuba, que por lo visto había muchísimas. Lola, yo no lo sabía. Hizo trabajo y le ayudó. Y gente con muchísimo talento. Y hicieron solo su camino. Bueno, este es el resultado de un informe que la Junta de Defensa Nacional, al mando de Franco, pide a las autoridades segovianas sobre las actividades, porque yo era una mujer, mujer que sabe latín, no tendrá buen fin. Y la ideología política de los miembros de la familia Menéndez Pidal, catalán. Dice María Goyri, mi camaradería con chicos, ella va a estar siempre pendiente de los niños pobres, pero no solamente ayudándoles con las ropas, sino intentando dándoles libros, consiguiéndoles medios para estudiar. Mi camaradería con los chicos me enseñó a tratar y hacer que me respetasen lo que en mi juventud me sirvió de mucho cuando me encontré en la universidad. Única muchacha rodeada de estudiantes de los que recibí siempre muestras de cortesía. Era educada. Bueno, cuando el golpe de Estado del 36 se alza en armas contra la República, que se había conseguido por la urna y por los votos, a María Goyri Ramón Menéndez Pidal les pilló en su casa de San Rafael, en Segovia, zona desde el inicio de la guerra que queda en manos de los sublevados, de los golpistas. Su reputación de intelectuales los hace sospechosos y progresistas, porque son progresistas. No eran religiosos. Es que en España no son religiosos, ya es como... te la vas a cargar con recelo por parte de la autoridad franquista. Bueno, dice... Sesudos, dice ella, sesudos y doctos varones recordaron la famosa frasecita de Schopenhauer asegurando que las mujeres éramos unos animalitos de cabellos largos y ideas cortas. Yo pensaba que era mamá que le había hecho eso. Sostuvieron que nuestro deber era zurcir, calcetines, guisar, mimar al marido y que todo esto era incompatible con el estudio de filosofía. Sin embargo, yo jamás he advertido esa incompatibilidad y me he ocupado siempre de mi casa de mis hijos como si no hubiera leído otra cosa que el manual de perfecta cocinera. Pero bueno, más allá de perseguir la idea republicana del marido, lo que realmente incomoda al franquismo se encuentra. Pero sí, ella era la progresista. Ella era la que lo introduce a él con Giner de los Ríos, etcétera, etcétera. Ella es la que le achucha. Y él era súper inteligente. Se quedó totalmente fascinado porque además ella era muy imaginativa. Y es que Goiri es una de las personas más peligrosas de España, precisamente por ser la antítesis de todo lo que el Nacional Catolicismo de Herrera Oria pretende inculcar a las masas, proyectar sobre las mujeres españolas. La primera mujer en obtener una licenciatura, la primera mujer en obtener un doctorado. Era especialista en López. Dice ella que el último amor de López había sido ella, que lo amaba incondicionalmente. Porque dice que en López se juntaba el talento y a la vez la vida, la pasión. María Amalia Vicenta Goiri nace el 29 de agosto de 1873 en la calle Goya de Madrid. Tanto su madre como su abuela habían sido Juana Vicenta. Son madres solteras. Su madre se llamaba Amalia. Preocupadas por ofrecer a sus hijos la mejor educación posible. Instruida por su propia... También tenían medios, hay que decirlo. Instruida por su propia madre hasta los 12 años. Su formación incluye clases de gimnasia, clases de dibujo y un profundo amor por la naturaleza. Después María pasa por la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Institución creada suspendió religión. Tenía sacaba todo sobresaliente para promover la educación de mujer y mejorar la condición individual y social. Aunque no hay ninguna norma que le impidiera matricularse, todos fueron trabas para que María Goiri estudie en la universidad. Empiece a asistir a las clases como oyente sin permitirse sentarse con los demás chicos. Al año siguiente, en 1893, puede matricularse, pero la matricularon de mala gana, pero sacó unas notas excepcionales, con pleno derecho. Hasta 1910 no se permite que se matriculen las mujeres. Y en 1896 obtiene el título de licenciada en filosofía y letras por la Universidad Central de Madrid con sobresaliente nota media. Está junto con Carmen Gallardo, de las primeras mujeres en realizar, solo las primeras en estudios universitarios y las primeras en doctorarse. En 1909, investigadora incansable, Goiri sigue ampliando su formación en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo. Allí comienza a tratar con Ramón Menéndez Pidal. No, lo conoce en esa conferencia que os he dicho, que están disponiendo a Concepción Arenal a bajar de un burro porque es muy modernita. Y con él comparte pasión filológica y amorosa. Los Menéndez Pidal son una familia asturiana. Se le murió un nene, no sé si se llamaba Ramón. El segundo hijo se le murió. La familia Menéndez Pidal son muy... Él se le muere el padre con 10 a 11 años, su madre es viuda, pero es una familia muy tradicional, muy católica, muy influyente intelectual y políticamente en España. Es María quien le introduce los círculos progresistas. Es ella de la institución de libre enseñanza con los que ambos comparten una ideología reformista del país consagrada a renovar la sociedad española a través de la educación. Ella hará una firme partidaria que las mujeres tenían que ser profesionales porque están tan capacitadas y más. Es una de las primeras cartas. María envía a Ramón un artículo de Concepción Arenal, 1820-1893, para reproducir, no, para reproducir en una conversación pensamiento de esta pionera del feminismo que lucha por la equiparación de los sexos, de la educación del hombre y de la mujer, por la participación femenina. Tampoco están pidiendo la luna, poder matricularse a la facultad y ser profesionales. La familia Pidal se pone, se opone a la relación, al matrimonio de María porque era hija natural, su madre era hija natural. Pero él dice, ante esta posición, Menéndez Pidal dice que tiene que buscar a una mujer con que no se aburra y a quien no aburra y con quien no esté divorciado del primer día. Una mujer que tenga que ver con él. Qué bonito fue defendiendo para llevar una vida totalmente aislada de ella. El 5 de mayo de 1900 se celebra su boda con Ramón. Tuvieron a su hija Jimena, que su hija Jimena va a ser también una fantástica investigadora. La iglesia San Sebastián de Madrid se casan. Al día siguiente a su boda, CID de mayo de 1900, Ramón Menéndez Pidal y María Goiri emprenden su viaje de novio siguiendo la ruta del CID en vez de tierro con el fin de estudiar la topografía que dice el libro. Esas son las, como os conté ayer, de, ¿cómo se llama? Los arqueólogos, el descubrimiento de Troya se hizo filológicamente y el descubrimiento que se quería hacer de Tartesos también se hizo filológicamente. Bueno, pues ellos siguen toda la descripción del CID y van en burro, a caballo, andando. En esta aventura recorren las tierras castellanas en tren caminando a lomo de mula o cruzando el duero en una almadía. No sé lo que será una almadía, será como una balsa. Se casa en 1900, tal, tal, tal. Su viaje de novio es hacer... Bueno, y recogen versiones del romance de tradición oral. Os lo he contado. Durante su viaje de novio descubren que el romancero de la tradición oral está vivo y que ellos van a ser que lo van a recuperar. Está vivo en Castilla. Todo el mundo era analfabeto. Sin embargo, los romances, una tradición antiquísima la mantenía. Y eso abre nuevos horizontes en su vida y destino. Desde muy fondo compagina ella la investigación con la enseñanza y desarrolla una grandísima actividad pedagógica en algunos centros fundamentales para la renovación educativa. La institución de libre enseñanza, como son las residencias señoritas en 1915-1936, creada para fomentar la enseñanza universitaria. Y el instituto, su hija Jimena, es la que hace el colegio estudio que ha heredero de todo esto. Porque le prohibieron a los franquistas, le cerraron todo. Bueno, de 1918, el instituto escuela de 1918-1936. El intento más innovador de impulsar un proyecto educativo. Os tengo que dejar. Ha llegado mi sofá. ¡Hasta mañana!